muy bien gente como están bienvenidos a un vídeo muy especial porque porque bueno estarán viendo qué no estoy grabando esto con el teléfono lo tengo acá mi hermoso teléfono que saben cómo está con esto está grabado el 90% de los vídeos del canal y he hecho el 100% de casteos y no estoy con ello estoy con la red cerquillo y estoy con una computadora o sea la calidad no será la mejor porque tampoco soy un crack configurando y demás pero eso les da a entender de que estoy desde un pc y si chicos estoy desde una computadora estoy desde una parte de la computadora que venimos armando esto empezó cuando bueno cuando la otra computadora ya me dejó de dar me dejó de servir para para castear porque ya no me soportaba la cámara y esa computadora murió murió hace un mes ya en un mes más casi dos y yo no tenía pc entonces me apure bastante pedí plata prestada algún familiar junté lo de youtube y bueno mis próximos pagos de youtube están completamente hipotecados vengo hablando youtube como cuatro meses más el dinero que va a traer y chiqui todos los demás bellroll todos 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 me ayudaron a juntar todos a no no quiero decir nombres porque me voy a dejar a alguien sí o sí me voy a dejar a alguien sí o sí dartaker y demás me dejará alguien así que no quiero empezar con eso pero ellos saben quiénes son y realmente quiero agradecerles porque esto lo estamos grabando desde ese pc no es el pc final eso quiero que lo entiendan no es el pc que va a estar siempre ya no le hacemos nada no lo que este pc tiene es literalmente la placa madre que es una b 450 pro wifi de horus tiene bueno la fuente una fuente de 600 watts de redragon bronce plus tiene 16 de ram ballistics tiene un procesador reyzen 5 3600 tiene también una ssd de 120 gb que es poco lo tengo que ir ampliando y la gráfica es de papel la gráfica es una gt 7 10 de 2 gb de ddr3 para los que sean de pc me van a decir tocar eso no te necesito ni para limpiarte el culo en efecto pero me sirve para que me de vídeo me sirve para ciertas cosas y yo ya la necesito ya necesito al pc y si me esperaba comprar la gráfica yo querida que la gráfica yo quiero son a mil 650 o unas 1060 super están a 300 400 dólares son tranquilamente 6 7 meses de salario en youtube entonces creo que con esto me puedo abrir puertas poder a castear puedo hacer bastantes cosas acabo de hacer un stream en el canal de hard en donde estuve justamente y haciendo un just sharing sortemos 10 dólares de un sorteo que teníamos y fue todo bien fue de lujo la gráfica usando mi profesor para hacer el stream la gráfica 90 por ciento entonces va a ser para poquitas cosas realmente espero a traer un poquito unos vídeos nuevos no creo que edite de esta pc la verdad pero espero traer nuevos vídeos espero traerles nuevo contenido tengo pensado hacer muchas series que no la hacía porque no tenía los medios a streams con hard que no puede hacer porque no tiene los meses y no me gustaba o sea vodka lo puede saber no me gustaba me frustraba porque no era la manera en la que yo lo quería hacer y yo para hacer algo que quiero hacer pero no me va a salir como yo quiero no lo hago y si me obligan a hacerlo lo hago sin ganas entonces ahora vamos a poder tener muchas cosas encima miren está esta belleza este teclado red dragon mecánico retro iluminación roja que me vendió en tiempo de roba martín brites que es un gran amigo que lo conozco ya hace cuatro años y fue un muy buen jugador de clash toman a que sí temas equipos bueno me lo me lo envió me lo vendió bastante barato y es buenísimo y ahora les voy a poner unas cuantas imágenes lo voy a dar con el teléfono y más y lo van a ver en postproducción unas cuantas imágenes de lo que es el pc está muy bueno no tienen muchas luces las luces que ven son de la placa que yo tengo una un programa en el pc que puede evitarlas y cambiarla de color con la música con lo que sea no tiene mucho rgb las ram no tienen rg por un simple hecho de que eran muy caras con rg o sea me salieron ponele que me salieron 60 70 dólares sin rgb y con el rgb se me van a 120 130 casi el doble entonces a futuro les quiero poner tres coolers tres ventiladores para el tema del calor el tema la temperatura a ampliarle la memoria ya sea con ssd o con hdd un hdd de 1 2 tera estaba pensando y si es una ssd creo que con 500 gb ya estaría bastante bien la gráfica como les digo el siguiente objetivo es empezar a agarrar para la gráfica para que ya ahí si pueda hacer string jugando gta jugando cut jugando warzone jugando todo lo que realmente quiero jugar y que va a ser la primera vez que lo juegue quiero que entiendan por qué me da tanta emoción porque es la primera vez que yo tengo una pisa así en la primera que yo tengo un aparato así la única consola que yo tuve realmente fue a unas poli station boli y no dejó y no es pobrecita pobrecita no fue la única que tuve yo cuando el 5 no me voy a exigir y eso siempre me dice me dijo bueno exigías mucho bueno me decías esto 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 no entonces me compré una playstation más adelante después yo compré una play 2 pero hasta ahí es lo máximo que tuve es lo máximo que conozco y lo máximo que jugué y en tema de pc la máxima que tuve era una que tenía un celeron un celeron con 4 gb de ram o sea no jugué mucho minecraft fue mi infancia adolescencia entonces ahora se me abre un mundo de posibilidades de juegos de creación de contenido de todo lo que siempre quise y realmente es gracias a ustedes es gracias a ustedes porque si yo no recibo apoyo ustedes si madrider jiki y demás no me hubiesen dicho dale amigo te queremos ayudar dale dale si no lo haces vos luego yo se pusieron las pilas consiguieron 500 y pico de dólares de donación yo no estaría acá grabando esto yo solamente seguiré con el teléfono con menos ganas que nunca hacer nada y solamente tengo palabras de agradecimiento para ustedes para todos los patrocinadores del canal que están ahora y que hubieron a lo largo de la creación de este canal que llevamos ya como unos siete meses con el tema de los patrocinios y la verdad que son el 90 por ciento de los ingresos que yo tengo agradecer a papu que también papu me dio muchas facilidades papu me estuvo apoyando a papu y todos harry sports en general vodka héctor nay nay me ayudó siempre que yo no podía por temas de pc él me ayudó me dio todo me lo seteo y lo llevaba y quiero agradecerles realmente quiero agradecerles y decirles que bueno que esto va a ser un antes y un después no les prometo un cambio radical porque como les digo tengo un ferrari con el motor de un escarabajo cuando ya tenga el motor del ferrari que va a ser la gráfica que yo quiero ahí sí les prometo un cambio radical este es un setup temporal porque mi pieza hace mucho calor y lo único que tengo es un ventilador acá hay un aire acondicionado que aunque es muy malo y se congela rápido me enfría me enfría y por el momento voy a estar acá pero ya más adelante vamos a tener otro setup bien armado con una posición de cámara buena con un instante atrás con un fondo lindo y quizás algunas necesitas el eje de fondo si es que se puede ahora mi objetivo es ver qué posibilidades hay de castear not the walls ver qué posibilidades hay de seguir casteando de conseguir ingresos por esa parte y todo obviamente ir ahorrándolo para la tarjeta gráfica como les digo la pc es muy linda la verdad es que me encanta la armé con un amigo de acá se llama josé bañez que es un genio lo conocí por por conmobile me estuvo también asesorando bastante otro que me asesoró bastante fue dar mar fue darwin de empire crown de ecuador un genio que lo conocí realmente llevamos poco tiempo conociéndonos creo que unos dos o tres meses y la verdad es que un genio quiero agradecer a todos también a sachita sachita amigo vos sabes sos un genio sin vos esto hubiese tardado mucho más muchísimas gracias y que te lo agradezco a todas las personas me ayudaron todas las personas hicieron esto posible les debo una les debo una y siempre que no necesiten nuestra acá para lo que necesiten y para lo que yo pueda ayudarlos puede estar puede estar siempre que pueda así que chicos poco más que decirles les mostré un poquito el setup de una tele que planea cambiar un poco más de tiempo porque es muy grande y es muy grande y complicada colocarla va a ser complicado verla es solamente 720 entonces es una pc pero incompleta por el momento pero eso no quiere decir que no sea muy pero que muy útil chicos tenemos la primera parte del sueño ya cumplido así que ahora sólo queda que le meta duro para seguir armando la para seguir terminando la y para ultimarlos de esta y que esa computadora no la tenga que tocar de acá a tres años así que chicos hay mucho más que decirles reiterarles mis agradecimientos a reiterarles de que se van a abrir un nuevo contenido tengo preparados me gusta hacer entrevistas 5 preguntas y censura ya puedo traer unos vídeos un poco más elaborados y también streams en el canal de twitch a jugando among us haciendo un just chatting y ese tipo de cosas que obviamente a ustedes les encanta así que chicos hasta acá este vídeo grabado completamente del pc pero lo voy a editar en el teléfono por comodidad nos vemos en un próximo vídeo chao